Las elecciones del 21 de abril, hoy nos visita Eneco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, candidato a Lendakari, señor Andueza Gunón. ¿Qué es, Gunón? Bueno, y lo primero que valoración hace de esta huelga de ayer, que llega además a un mes y unos días de esas elecciones, ¿cree que tiene alguna motivación política? Pues puede tener, ¿no? Yo indudablemente siempre soy muy respetuoso con el derecho a la huelga, indudablemente por una cuestión ideológica, pero sí es cierto que me da la sensación que algún sindicato especialmente está convirtiendo a la huelga en un fin en sí mismo, ¿no? Y creo que instrumentalizar las huelgas con determinados objetivos políticos, yo creo que es tergiversar de alguna manera el carácter y el objetivo que tiene que tener una huelga, ¿no? Al margen de eso, evidentemente yo creo que tenemos conflictos abiertos, conflictos laborales, en determinados servicios públicos que lógicamente tenemos que resolver y que desde luego a través del diálogo social yo tengo la esperanza de que eso se resuelva, ¿no? Yo siempre he sido partidario de escuchar, de sentarme, de dialogar, de negociar, pero desde luego por otra parte sí creo que hay algún sindicato de corte nacionalista que está instrumentalizando las huelgas con fines políticos, yo creo que eso es cada vez más evidente. ¿Se refiere a ELA? Sí, efectivamente, pues es que además yo creo que ELA en muchos sentidos está jugando algo que no es, ¿no? Un sindicato tiene que jugar a ser un sindicato y tiene que actuar como un sindicato y me da la sensación que en este caso concreto está jugando algo muy diferente, ¿no? El poder escucharle, como lo escuchamos en estos mismos micrófonos, a su secretario general decir que en Euskadi no existía oposición y que ellos estaban dispuestos a ser oposición es una clara declaración de intenciones para convertir a ELA en algo que no es precisamente un sindicato. ¿Cómo afronta la campaña? ¿Qué va a hacer para movilizar a su electorado? Pues lo afronta con muchísima ilusión y con la esperanza, porque así además lo atestiguan los datos y todos los estudios que se han publicado, pues que el Partido Socialista obtenga un buen resultado, un gran resultado y desde luego crezcamos y tengamos una mayor fortaleza en el próximo Parlamento, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista parte con una gran ventaja con respecto al resto de partidos y es que somos el primer partido, no solo que eligió a su candidato al Endacari, sino sobre todo que está poniendo cuestiones concretas, medidas concretas encima de la mesa, ¿no? Y durante estos últimos meses hemos hablado de esos 2.000 profesionales sanitarios más que vamos a incorporar a Osaquidecha, de la incorporación al Endacaricha de Macunde, del transporte gratuito para menores de 26 años y personas desempleadas, de guardar el 50% de las viviendas de protección pública en alquiler para jóvenes menores de 36 años, en fin, yo creo que estamos poniendo Guisaquidecha, que creo que es un antes y un después en nuestro modelo de cuidados, en fin, yo creo que estamos poniendo encima de la mesa muchísimas propuestas que son interesantes, ¿no? Y que desde luego marca la diferencia con respecto de otros partidos, ¿no? Yo algunos veo constantemente compitiendo por ver quién es más independentista, a otros peleándose públicamente por ver quién es el responsable de que no vayan juntos en coalición en estas elecciones y a otro partido que está contagiado por Madrid porque su candidato no sale de allí y está haciendo política como si estuviera en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y en Euskadi no se puede hacer política con el mando a distancia, hay que hacerla pegados a la tierra a pie de calle, ¿no? Por tanto, yo creo que partimos con esa ventaja que creo que es un elemento diferencial que nos distingue. Algunos partidos le afian que usted es muy crítico con el PNV en campaña y después gobiernan juntos. ¿Qué les responde? Bueno, yo a eso les respondo que evidentemente el hecho de que nosotros estemos en un gobierno no nos invalida para ejercer una crítica desde la más absoluta honestidad. Si hay cosas que entendemos que no funcionan de manera adecuada, creo que tenemos todo el derecho del mundo de decirlo a pesar de que estemos en coalición. Porque eso mismo que decimos públicamente también lo decimos en el Consejo de Gobierno. Y nosotros expresamos nuestras preocupaciones y desde luego hablamos claro a la ciudadanía. Parece que en este país molesta que un partido tenga perfil propio, que tenga criterio y que alce la voz cuando lo estima oportuno. Parece que eso solo está exclusivamente reservado para una oposición que muchas veces habla de cosas absolutamente intangibles. Pero solo funcionan bien las carteras que dirige el PSE, las del PNV, ¿no? Yo en ningún momento he dicho eso. Pero yo sí digo que las carteras gestionadas por el Partido Socialista han sido mejor gestionadas que las del Partido Nacionalista Vasco. Y creo que los datos están ahí. No hay más que ver los conflictos que existen en sanidad, en educación, en seguridad. Y los datos, por ejemplo, que tenemos de empleo, de afiliación a la seguridad social, de uso del transporte público, de políticas de vivienda, de alquiler o de récord de turistas en Euskadi. Eso es una evidencia y los datos son objetivos. Yo siempre digo que hay margen de mejora no solo en las carteras que gestiona el PNV, sino también en las del PSOE. Yo lo que quiero es que el PSOE tenga más fortaleza de los gobiernos para que las políticas progresistas que hemos venido aplicando, ejerciendo, poniendo en práctica desde el gobierno, no solo tengan su continuidad, sino que cada vez sean más. Por tanto, yo creo que estamos en la posición legítima como gobierno, como partido que conoce perfectamente cuál es la situación de cada uno de los departamentos. Bueno, ejercer una crítica que creo que es legítima y, desde luego, la hacemos desde la más absoluta libertad. Si se repitiera un gobierno como el actual, ¿a ustedes les gustaría estarían dispuestos a asumir, por ejemplo, saludos aquí, de hecho? Nosotros somos un partido responsable y nosotros, en primer lugar, estaremos donde la ciudadanía vasca quiera que estemos. Claro que me gustaría. A mí lo que me gustaría es tener la lenda caricha para cambiar el modelo de liderazgo que en estos momentos tenemos en Euskadi. A partir de ahí, el Partido Socialista no tiene ningún vértigo y ningún complejo en gestionar cualquier cartera que sea posible, porque eso supondrá garantizar que las políticas que se lleven a cabo en esos departamentos sean políticas de corte progresista y que, desde luego, aspiren a transformar nuestro modelo y a transformar nuestros servicios públicos para hacerlos más eficientes y que respondan de manera más adecuada a las demandas y a los problemas que tiene la ciudadanía. ¿Cómo no vamos a querer gestionar Osaki Decha? Si el Partido Socialista fue quien hizo Osaki Decha con el consejero Freire a la cabeza y fue el Partido Socialista con el consejero Rafa Bengoa quien la situó en una posición de liderazgo y de excelencia como servicio público. Por supuesto, lo mismo con la educación. Cabe recordar a Fernando Huesa o a José Ramón Recalde o a Isabel Celaá, que fue un ejemplo en la puesta en práctica del modelo dual en la formación profesional. En fin, el Partido Socialista yo creo que ha contribuido muy mucho a que Euskadi tenga un estado de bienestar y unos servicios públicos de calidad. Por tanto, a nosotros vértigo no nos da nada. Claro que luego es verdad que gestionan vivienda, pero va el gobierno vasco y presenta un recurso a la ley estatal de vivienda, la parte del PNV, sin que ustedes estén de acuerdo. Ya, pero es que al PNV nunca le ha gustado la ley de vivienda. No le gustó la vasca porque votó en contra, a pesar de que ahora su candidato, el señor Prada, le espondere y ponga en valor todas las políticas que nosotros desarrollamos desde ese departamento. Es decir, pone en valor la gestión que está realizando el Partido Socialista, que sobre todo tiene en esa ley a la que ellos votaron en contra un pilar fundamental y tampoco le gusta la ley estatal. En fin, yo creo que es una manera de intentar diferenciarse de H. Bildu en su pelea particular, porque aquí invasión de competencias no hay en absoluto. Es más, la ley estatal lo que hace es dotarnos de un marco que nos va a permitir poner en práctica otro tipo de políticas que probablemente sin esa ley serían absolutamente invalidadas por los tribunales. Por tanto, en fin, calma, yo a eso no le doy mayor importancia. Lo importante es que liderar esas políticas es del Partido Socialista y desde luego ahora podemos decir que, por ejemplo, nuestros jóvenes van a poder tener, por ejemplo, un 50% de las viviendas que se saquen en régimen de alquiler por parte del gobierno vasco, pues a su entera disposición para que, por ejemplo, políticas de emancipación como Gastelagún, otras ayudas, pues tengan más recorrido y nuestros jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Euskadi. Yo creo que es sello netamente socialista, de lo cual me siento muy orgulloso. Y si gestionaran seguridad, ¿qué harían con la Archancha? Porque también es una cartera que han gestionado. Lo hizo Rodolfo Ares, que en paz descanse. ¿Cambiarían ese modelo? ¿Irían a uno nuevo? ¿Lo tendrían en el actual? De hecho, cabe recordar que el último convenio que se firmó en la Archancha lo firmó precisamente el consejero Rodolfo Ares. Lo primero que haría, evidentemente, es sentarme con los responsables de la Archancha, con los sindicatos, para establecer un mecanismo de diálogo para solucionar sus demandas y, sobre todo, para llegar a un acuerdo y solucionar un conflicto laboral. A partir de ahí, yo creo que, evidentemente, quizá no sea tanto en cambiar o transformar radicalmente el modelo policial, pero sí, evidentemente, dotar de más medios personales y más medios materiales a la Archancha. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevos tipos de delincuencia que hay que combatir. Y desde los sindicatos de la Archancha y desde Archancha se lucha nos están diciendo que hay una falta de personal, pero sobre todo que hay una falta de medios para perseguir esos delitos. Delitos relacionados con la ciberseguridad, con robos en nuestras ciudades, aparición de bandas internacionales que trafican con marihuana de dudosa calidad. En fin, yo creo que están surgiendo nuevos problemas que requieren de respuesta y que requieren de dotar de los medios necesarios para perseguir hasta el final a esos delitos. Y bueno, nosotros yo creo que seríamos capaces de hacerlo como lo hicimos en su momento. Y en educación, si usted fuera al Endacari, ¿cambiaría, por ejemplo, la actual ley de educación que tiene un sello importante de H. Bildu, que finalmente no la firmara, pero buena parte del texto también forma parte del trabajo que ha hecho de H. Bildu? Hombre, yo creo que esta ley, precisamente, es un fracaso de Bildu. Y particularmente y personalmente del señor Pello Chandiano. ¿Por qué? Pues un fracaso porque pretendieron convertir esa ley en una ley al servicio del nacionalismo y del independentismo. Y nosotros fuimos capaces de truncarlo porque fuimos muy firmes y porque dijimos que una ley nunca puede estar al servicio de unos intereses políticos y sí, precisamente, al servicio de los intereses de los alumnos y de las alumnas. Y esa ley todavía tiene un desarrollo reglamentario que se efectuará o que se desarrollará a lo largo de la siguiente legislatura y que va a ser tremendamente importante. Todo el mundo ha puesto el foco en la cuestión del idioma. Nosotros, evidentemente, queremos un modelo educativo que sea trilingüe, pero más allá de eso, tenemos tres o cuatro retos que son importantísimos. El primero, indudablemente, mejorar el resultado de nuestros alumnos y de nuestras alumnas. Pero creo que tenemos retos de una magnitud nada desdeñable. Como primero, fortalecer, mejorar y flexibilizar los protocolos contra el bullying. Dotar de más medios para que los niños y niñas con necesidades especiales tengan cubiertas sus demandas. Y, desde luego, poner en práctica una educación sexual y afectiva que nos permita erradicar la violencia machista desde edades tempranas. Ese es nuestro modelo educativo. Y creo que es un modelo educativo del que nadie habla, salvo el Partido Socialista. Bueno, en ese desarrollo reglamentario tendremos la oportunidad de dotar a nuestro sistema educativo de esas herramientas para hacer de nuestro sistema educativo un sistema educativo que contribuya fehacientemente y eficientemente a tener una sociedad mejor en un futuro con jóvenes perfectamente preparados para afrontar con garantía su incorporación al mercado laboral. Creo que es a lo que tiene que aspirar una ley de educación y es a lo que aspira esta ley de educación que, desde luego, sin un Partido Socialista firme que alzó la voz y que, desde luego, llevó hasta el final sus criterios, su posición y su firmeza, pues no hubiéramos tenido. Hubiéramos tenido algo muy diferente al servicio de lo que el señor Ochandiano quería que era contribuir a, vamos a decir, a realizar o a tener una educación al servicio del independentismo vasco, cosa que creo que es absolutamente intolerable. ¿Y le parece que Peyo Ochandiano apueste por un nuevo estatus? Pues me parece muy legítimo, pero evidentemente yo no lo comparto. Ayer incluso le escuché al señor Ortuzar decir que, bueno, que en esta cuestión podrían ponerse de acuerdo. Yo le pediría a PNV y a E.H. Bildu que dejaran ya de jugar al gato y al ratón. Yo creo que Euskadi no está para perder el tiempo y si Euskadi no ha renovado su estatuto de autonomía en los más de 40 años que tiene, casi no, en los 44 años que tiene, es precisamente porque E.H. Bildu y el Partido Nacionalista Vasco lo han impedido. Porque a la hora de la verdad, cuando había que decidir sobre ese estatuto de autonomía, sobre esa renovación del estatuto, ellos han puesto todos los huevos en la cesta. Del derecho a decidir y de sus obsesiones soberanistas e independentistas. Y creo que Euskadi no se merece que estemos perdiendo el tiempo y se merece tener un nuevo estatuto, que no un nuevo estatus político, que es algo totalmente diferente, que responda a las necesidades que tiene Euskadi, que incorpore todos los derechos sociales, todas las conquistas sociales que hemos venido conquistando durante los últimos 44 años y tenga una base sólida que garantice nuestra convivencia, nuestra pluralidad, nuestra diversidad. En base a ese gran pacto entre diferentes, que es el estatuto de Garnica. Yo creo que esa es la gran tarea y no ponernos a hablar de ensoñaciones que cada vez interesan menos a la gente a tenor de lo que dicen los estudios sociológicos. ¿Aquí el PNV tendrá que elegir entre ustedes sobre E.H. Bildu? Evidentemente, y él verá lo que hace. Pero repito y reitero, yo creo que no estamos para perder el tiempo. Yo lo que sí les pediría es que se pusieran de acuerdo, efectivamente, pero que se pongan de acuerdo para pactar un nuevo estatuto que desde luego tenga un amplio consenso y contribuya a fortalecer la convivencia y no precisamente a todo lo contrario, que es lo que supondría un nuevo estatus que desde luego sería un nuevo capítulo, un nuevo proceso a la vasca como el que ya tuvimos con el Pacto de Lizarra o con el Plan de Barrio. Y Manuel Prada les pide que las siguientes transferencias sean la gestión de puertos y aeropuertos, bueno, además del régimen económico de la seguridad social que está en marcha. ¿Qué le parece? Pues mire, pues al respecto de esto último me parece muy bien, ¿no? Y es algo que el Partido Socialista ha defendido siempre y sobre lo que está trabajando. Nuestro compromiso político es firme con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Garnica. A mí me llamó un poco la atención que ahora el señor Prada les haga fan del aeropuerto de Foronda, ¿no? Porque en otro tiempo, cada vez que se ponía encima de la mesa esta cuestión, especialmente por parte del Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya se ponía de uñas porque decía que eso iba a ir en detrimento del aeropuerto de Loyu. Bueno, parece que ahora con bastantes años de retraso vienen a defender los postulados que en su momento defendió el Partido Socialista. Bienvenido sea, pero por si acaso que tengan muy claro dentro de casa qué es lo que tienen que defender, no siendo que se busque algún lío. El domingo en el homenaje a Isaias Carrasco, usted le preguntó a Pellot Chandiano si cuando ETA mató a Carrasco mantuvo un silencio cómplice. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta? No, ni voy a recibir. De hecho, invité a la alcaldesa de Achibildu, que estaba allí mismo, a que tomara la palabra para condenar aquel asesinato y desde luego reconocer el vergonzoso papel que tuvo la izquierda a Berchale en aquel momento, porque su propia homóloga en aquel momento se negó a condenarlo y Achibildu sigue sin condenar ese y tantos y tantos asesinatos. Le hice la invitación, pero una vez más el silencio fue protagonista porque siguen teniendo una falta de valor impresionante, una cobardía apabullante a la hora de reconocer cuál ha sido su pasado. Yo les puedo decir que reconocer los errores del pasado suele ser liberador, a pesar de que alguna candidata del Carrequín Podemos quiera achacar ahora al Partido Socialista, cosas que hace más de cuatro años lo resolví yo personalmente, precisamente en estos sí mismo, ella misma, Miren Corocha de Game Boulevard, decía que todo el mundo tiene su mochila y que ustedes tienen la mochila del GAL. Mire, mi mochila es tremendamente contundente, yo siempre he sido muy claro al respecto del GAL, siempre he dicho que me ha parecido algo nauseagundo y que desde luego todas las víctimas del GAL merecen verdad, justicia y reparación y que hay que llegar hasta el final, que hay que conocer la verdad para reconocer el daño causado y sobre todo hacer justicia a esas víctimas porque se lo merecen y entre otras cosas porque yo no me saco las fotos, no me saco una foto con las víctimas para limpiar mi conciencia, yo estoy con las víctimas en el ámbito privado para escucharlas y para resolver este tipo de cuestiones, que es a lo que me he dedicado desde que soy secretario general del Partido Socialista de Euskadi, lo que pasa que algunos todavía tienen que ajustar su reloj y actualizarse un poco porque todo eso que algunos me están exigiendo ahora, yo ya lo hice hace más de cuatro años y eso es precisamente lo que me diferencia de H. Bildu, que tengo mucha más dignidad y muchísimo más valor que ellos para condenar lo que ellos todavía son incapaces de hacer, pero parece que la señora Gorrocha Tegue está más por hacer puntos con EH Bildu por si acaso en algún momento tienen que incorporarse a la coalición fruto de su fracaso electoral que otra cosa. Cuando EH Bildu pronuncie esa condena que ustedes le piden, entonces si podrán gobernar juntos en Euskadi. Primero tendrán que condenar y tendrán que hacer ese recorrido ético. En segundo lugar tendremos que observar un cambio en su manera de gestionar las instituciones y en tercer lugar evidentemente tendrá que haber un cambio en su modelo de país porque nosotros no lo compartimos. Nosotros no vamos a compartir un modelo que es claramente independentista y que constantemente se nos está diciendo que tiene un objetivo muy claro que es lograr la independencia para Euskadi y por tanto nos separa un modelo de país, una manera de gobernar y una cuestión ética que hay por resolver. A medida que ellos vayan haciendo ese recorrido habrá más posibilidades lógicamente pero de momento yo eso lo veo muy lejos. Sobre todo la cuestión ética, todavía le sigo viendo con muchísimo complejo para afrontar lo que fue su pasado. El PNV apuesta claramente por poder reeditar este gobierno de PNV-PS que además se repite en otras instituciones. ¿A usted le cuesta decirlo? No, a mí no me cuesta decirlo. Yo soy muy respetuoso con el hecho de que la ciudadanía vasca tenga que votar y tenga que decidir en qué posición lo sitúa a cada cual. Yo a algunos, por ejemplo el señor Ochandiano, le he visto muy empeñado en repartirse sillones antes incluso de que la gente vote, hablando de la lista más votada. No es nuestro estilo. Nuestro estilo es esperar a que la ciudadanía se pronuncie y en función de eso ver qué posibilidades de gobierno hay. Mire, yo no le voy a decir con quién quiero gobernar porque creo que sería una falta de respeto a la ciudadanía. Yo le puedo decir con quién no voy a gobernar y creo que en este sentido he sido muy claro. Pero a partir de ahí, cuando la ciudadanía se pronuncie, llegará el momento de contrastar proyectos y de ver cuál es la voluntad política del resto de partidos y las posibilidades que hay. Yo creo que ese será el momento de hablar de las cosas que verdaderamente le importan a la ciudadanía, que no es el reparto de sillones, sino qué políticas vamos a hacer. Por eso digo que nuestro papel va a ser fundamental, va a ser determinante porque somos los que vamos a decidir no sólo qué gobierno va a tener Euskadi a partir del 21 de abril, sino sobre todo qué políticas va a hacer ese gobierno para que Euskadi mejore. ¿Teme que el caso Coldo pueda afectarle a su partido el 21 de abril? No, no lo creo porque el Partido Socialista ha sido tremendamente contundente al respecto de este caso y podemos compararlo con las reacciones que han tenido otros partidos cuando les ha salpicado un caso de corrupción. Nosotros una vez que saltó la cuestión hemos sido exigentes, hemos exigido el acta al responsable político de aquella cuestión y hemos puesto todos los instrumentos necesarios al servicio de la justicia para que se llegue hasta el final, para que se pronuncie y para que se tomen cartas en el asunto y quien haya hecho algo que esté fuera de la ley lo pague. Incluso ayer apoyamos la creación de una comisión de investigación en el Senado. No le veo al Partido Popular haciendo lo mismo y apoyando una comisión de investigación en el Congreso, en el Senado, que investigue al novio de la señora Ayuso. Es curioso, ¿no? Nosotros asumimos la responsabilidad y tomamos medidas. Ayer le pillaron con el carrito del helado al novio de la señora Ayuso y la señora Ayuso dijo que era culpa de Moncloa. Es decir, tú robas y resulta que la culpa es del que lo denuncia. Es una práctica muy habitual del Partido Popular, que le vamos a contar al señor Fijo que ayer salió en defensa de la señora Ayuso. Si él es presidente del Partido Popular, porque el presidente anterior denunció un caso de corrupción y entre ellos se encargaron de cortarle la cabeza. Bueno, ahí está la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Hasta el momento sabíamos que a la señora Ayuso le gustaba mucho la fruta. A partir de ayer ya sabemos que su fruta favorita es el mango. En eco, Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, candidato, en Dakarí. Es que es ricasco. Es que es ricasco, un angustio. Llegamos a las...